Tú puedes ver a este chico sentado en un acordeón de Runa. Y ahora la Runa corona en el estilo de los años 30. Tú puedes ver a la izquierda el modelo con dos voces. Y aquí el modelo con tres reeds. ¿Cómo se llama en inglés? El cuerpo. Aquí está un poco más pequeño. Hoy día los modelos con tres o con dos voces tienen la misma medida. Tú puedes ver los botones exactamente en el mismo orden como hoy. Aquí los botones debajo. La segunda fila un poco más alto aquí también. Este no está en un buen orden. Yo solamente tengo este como un ejemplo de estos tiempos. El logo. Fue una en el estilo de los años 30. Y ahora el estilo de... Espera un momento. Esto es para el aire que es aquí. Totalmente rift. De que hoy día. Y el adorno. Todo en el estilo de los años 30. Y tú ves la cualidad. Fuku. Naturalmente tiene sus años y tú puedes verlo. Pero totalmente funciona perfecto. Este acórdono aquí. Este. Un acórdono aquí. Este. Este también. Pero para compararlos. Este. Muy interesante. Los dos. Ahora. Let's take a look at the. Velo style. Este es. A true. Sardis style. Velo. Y. Y. Y.